El Vaticano tendrá un pabellón en la Bienal de Venecia que se inaugura la semana que viene. Una participación muy simbólica que para el Cardenal Rabasi es un acto religioso y no solo de diálogo. Un proverbio indio dice, si tienes dos panes, da uno al pobre, vende el otro, compra una flor de jacinto y dásela también al pobre. O sea que el pobre tiene derecho al pan y a la belleza. Quiere decir que la Santa Sede ha decidido participar en el diálogo que tiene lugar en la Bienal, entre el mundo del arte y quienes interpelamos a este mundo para preguntarle, dialogar, comprender. El Vaticano ha pedido a tres artistas que nunca han participado en la Bienal de Venecia que preparen obras sobre el tema, en principio la palabra se hizo carne. Un artista viene de África, otro de Sudamérica y otro de Europa, perspectivas y puntos de vista diferentes para que este lugar de intercambio se convierta en un choque. Que la contribución cultural se haga vida, vida activa, es el riesgo que el artista aporta en la creación de la obra. En el pabellón, el Vaticano muestra fotos de la miseria hechas por Mario Macilau, de Mozambique. Se inspira en la parábola del buen samaritano, una historia que ocurre ante todos, pero que ninguno ve. La artista Elpida Hatz di Vasileva, de Macedonia, envolverá al visitante en una especie de tienda hecha con materiales como plumas, escamas o espinas. Es como una segunda piel para evocar que de la fragilidad surge una nueva imagen, una nueva belleza. Mónica Bravo, de Colombia, presentará una instalación que sobrepone en paneles de cristal imágenes de la naturaleza, formas geométricas y el texto en griego del Evangelio. La artista descompone imágenes generando un movimiento y llamando al visitante a entrar en este mundo en el que los dos principios esenciales del conocimiento, imagen y palabra, se encuentran en el mismo espacio. El pabellón del Vaticano se inaugurará el 5 de mayo y podrá visitarse hasta el 22 de noviembre. Ha costado 400.000 euros que han sido cubiertos por patrocinadores. Otros 89 países participarán en la Bienal, que desde hace 120 años reúne en Venecia a los artistas contemporáneos que más transmiten y que tienen más cosas que decir con sus creaciones.